Música Doctor Fionoki, con su experiencia como director del centro de escrutinio del cáncer en Uruguay, ¿cuál ha sido el trayecto que han tenido que recorrer y durante cuántos años para poder llevar a cabo un programa de calidad para la protección oportuna del cáncer de la colonia? El trayecto ha sido largo. Nosotros comenzamos con pruebas pilotos como las que van a empezar ahora en México en el año 96. Pudimos establecer un programa más consensuado y más extendido a partir del año 2000, ya que llevamos en estos momentos 15 años de programa bien desarrollado. Las dificultades han sido múltiples, la instrumentación ha sido difícil, pero bueno, es posible, siempre es posible realizarlo. Creo que la metodología de trabajo y la forma de organización de los planes pilotos y del escrutinio en sí es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de ese programa. Este programa piloto contempla ahora lo que conocemos como la prueba FIT o la prueba inmunoquímica. Esta prueba, ¿qué ventajas ofrece sobre las que ya están presentes en nuestro país como la prueba de Uruguay? Los test de sangre oculta han sido una de las herramientas que se han utilizado como screening, escrutinio para la detección de cáncer colorectal. La prueba de Huayaco es una prueba que ya no se está utilizando en ninguna parte, porque es una prueba que da muchos falsos positivos, falsos negativos, resultados que no son confiables en sí. Tiene poco apego a parte del paciente o la persona para realizársela y los resultados no son confiables. Eso ha hecho que los test inmunoquímicos, como los que se van a aplicar en esta prueba piloto y como la que aplicamos nosotros en Uruguay desde hace 19 años, sean mucho más efectivos, tengan un buen apego para el paciente para realizárselo, no necesitan de que se haga una dieta previa. Entonces, los resultados son mucho más confiables. La prueba que se está trayendo entonces ahora a México nos da más certeza, ¿pero es cuantitativa o cualitativa? Las dos cosas. Nos permite saber si hay un sangrado y saber qué cantidad de sangre hay en esa muestra. Y siempre estamos hablando, cuando hablamos de sangrado, es sangrado oculto, sangre que no se ve a simple vista. Por eso es importante seleccionar la población a la cual se le va a realizar la prueba. Es población que no detecta la sangre en la materia fecal en forma macroscópica, o sea, en forma visible. ¿Por qué? Porque si ya la ve en forma visible no le vamos a hacer una prueba de laboratorio para ver si tiene sangre o no. Entonces, la efectividad está en ver la población a la cual le vamos a hacer esa prueba. Es decir, nosotros que tenemos población, como todo el mundo, mayor a 50 años y que está asintomática, ¿es la que aplica a este problema? Exactamente, exactamente. Más población mayor de 50 años, asintomática, que se sienta bien, bueno, que quiera hacerse una especie de check, bueno, esa es la población que se debe aplicar este tipo de procedimientos. ¿Esta prueba piloto va a estar disponible para la gente de manera gratuita o tendrá algún costo? Bueno, la prueba piloto, lo fundamental de las pruebas piloto son ver la metodología de trabajo, no tanto los resultados que se obtengan. Y eso nos pasó a nosotros en Uruguay cuando comenzamos con los primeros mil test, y los primeros mil test lo que armamos fue la logística, los resultados fue que no encontramos ningún cáncer, por ejemplo. Pero eso no nos desanimó, o sea, no es el resultado, la prueba piloto, no es el objetivo final, sino ver cómo se arma un plan de mayor envergadura. Entonces, de acuerdo a eso, los prestadores de salud, etc., de cada uno de los países o de cada una de las instituciones, verán si esto es gratuito. Lo ideal sería que pudiera ser universal y gratuito para todos. Pero las realidades a veces indican que eso no es posible. En México nosotros estamos empezando con este piloto, vamos a contar con el apoyo de usted y de su experiencia y de su centro para poderlo orientar. Por supuesto, para eso hemos dado hoy este taller en el cual le hemos brindado cuáles han sido nuestros pasos, cuáles hacemos, qué pasos seguimos para instrumentarlo, cuáles son nuestras dificultades, cuáles han sido nuestras dificultades, para que ustedes no caigan en el mismo error. Nosotros agarramos un camino y decimos, no, este no va. Bueno, ya les avisamos que si van por ese camino van a tener que cometer el mismo error y bueno, ya agarremos otro camino. Entonces, lo importante en esto es tratar de recabar la experiencia de distintos programas y tratar de ver de qué manera se adapta a la realidad mexicana. Yo le agradezco mucho sus palabras y el esfuerzo que hizo por venir y estar hoy con nosotros aquí en México y sobre todo el apoyo que nos está brindando para poder llevar a cabo este programa piloto que se convierta posteriormente ya en un programa nacional de escrutinio de cáncer de coronel. Por favor, es un gusto trabajar con ustedes y esperemos que sí, que las pruebas pilotas sean exitosas y que por supuesto todo esto redunde en un programa que sea, no un programa nacional, quizás sí un programa nacional de todo México, pero bueno, lo más extendido posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.